La lectura del libro de Isaías En aquel tiempo, el Señor habló a Acás. Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acás, no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta, os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación, ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa, he contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia, y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, No quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, No quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, Salve, muy favorecida, El Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal salutación. Y le dijo el ángel, No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre. Y de su reino no habrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios, ninguna cosa es imposible. Dijo entonces María, He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo, conforme a tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. ¡Gracias! 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 Gracias.